Este es tuyo, este es tuyo, este es tuyo, guacho Guachito Uno es argentino, el otro es uruguayo, los dos con brazos peruano El guacho, este es mi guacho, tú puedes Ya baja, 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 bien ¿Qué pasa ahí? Eso, baja, 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 pisa, 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 eso Guacho, es loco, es un loco, es un loco, es un loco, es un loco, guacho No soy pendiente de ustedes, dependiente del equipo Como se quiere la chica Ariane Mion, Gino Acerito El Caramelito, 3, 2, 1, va Dale, dale, dale Eso es mi león, eso es mi león, ya regresó mi león Ya está puesto, ya está puesto Ya está puesto, ya está puesto Sigue con otro, engancha, engancha Bien, eso es lo que pasa, tú sabes cómo va a bajar Viene Gino Acerito Agárrate, como tal te dio la producción Agárrate con la especialidad, Gino, pero ya está Salta, salta ¡Arián avanzando bien en Gino! ¡Arián y lleno a León! ¡Y el Caramelo hace ruchar, se ha dicho! ¡Arián, Gino, el Caramelo! Sigue, 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 no pares, no pares ¡Ya! 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 ¡Tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡El Caramelo! ¡Chino! ¡Acerito! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Ignacio! ¡Vamos con la revancha! ¡Último punto! ¡Ya sabe Facundo cumpliendo la regla sin trampita, sin trampita, Facundo! ¡Ignacio gana, empata! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Facundo enfrenta a Ignacio, el guacho y el gol! ¡Vamos, empatamos! ¡Eso es tuyo! ¡Eso es tuyo! ¡Papunta es tuyo, guacho! ¡Guachito! ¡Uno es argentino, el otro es uruguayo! ¡Los dos por el corazón peruano! ¡Más querido! ¡Eso es mi guacho! ¡Tú puedes! ¡Ya, baja, baja! ¡El guacho salta! ¡Ya, ya, ya! ¡Eso! ¡Baja, baja, baja! ¡Pisa, pisa, pisa! ¡Eso! ¡Guacho es loco! ¡Es un loco! ¡Es un loco, es un loco, el guacho! ¡Tú puedes! ¡Es una partida! ¡Es una partida! ¡El guacho va a la verdad! ¡Faz punto y el gol! ¡A cortar! ¡A cortar! ¡Corte, corte, corte! ¡Dale! ¡Iban a cortar! ¡Iban a cortar! ¡Iban a cortar! ¡Mi guacho no para! ¡El guacho va rápido! ¡Ignacio también! ¡Le falta poco! ¡A Ignacio le falta poco al guacho Ignacio! ¡No, no, no! ¡Lo van a sancionar! ¡Lo van a sancionar! ¡Lo van a sancionar! ¡Igual va a ganar Ignacio! ¡Falala! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Último punto! ¡Elijan a su mejor competidor, hombre! ¡Bien! ¡Cuatro a cuatro el marcador, el mejor competidor! ¡Hombre define este juego! ¡Bajota! ¡Festejamos el décimo aniversario! ¡Bajota y Bajota! ¡Bajota, no! ¡Bajota, no! ¡Sebastián! 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 ¡Es un reclamo! ¡Es un reclamo! ¡Es un reclamo! ¡Porque así no dijo la producción! ¡No están hablando contigo! ¡Es un reclamo o no! ¡Yo no soy como vos queridos! ¡Yo no lloro cuando pierdo! ¡Gracias! ¡Fijate bien, Sebastián! ¡Si no correte, querido! ¡No, no amenazes a nadie acá, eh! ¡Último punto! ¡No es un tema de un reclamo! ¡Porque si hago un reclamo no te van a quitar el punto! ¿Cuánto? ¿Qué quieren? ¿Que te muestren? ¿Qué quieren? ¿Que te den las imágenes otra vez? ¡No! ¿Quieren las imágenes? A ver, si quieren yo hago el reclamo y las imágenes me van a apoyar, pero le van a quitar el punto... ¡Ay, por favor! ¡Reclama, entonces! ¡Reclama, pues! ¡Ok, es un reclamo, entonces! ¡El árbitro, el árbitro! ¡Último punto! ¡Ahora, pues! ¡Ahora! Sebastián, tú no tienes que acomodar el guante del jugador, por favor!